¡Cantan Carabobo, Gabriel Salmiente, la chica pálvara de Miranda y Osvaldo Sánchez, dual pet del Yaracuy! ¡A la menga, 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 la menga! Cuatro goleadores, tranquen las puertas goleadoras de cozo, Mandy a cerrar una y como pueda, ¡ruéne la otra! ¡Abrieron el tolil y se abrió el toro! ¡Se vino, se 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 vino! ¡Carabobo, Carabobo, 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 Gabriel Marinelli! ¡El campeón nacional en el 10 en la raqueta, rincón, con el toro! ¡Toro que va atrochando, Toro que va corriendo, Toro que se fue! ¡Valtapón de la manga, Valtoro corriendo, Valtapón de la manga se le enrolló, Valtapón de la manga se le apartó! ¡Y el toro se cayó, perfilará, manátenla, sí señor! ¡Lo tenía Mérida, lo tenía Mérida, lo tiene Carabobo ahora! ¡El campeón nacional en el 10 en la raqueta, rincón! ¡En Picoica, de Puebla vencamos! ¡El toro que gira el tapón y se viene! ¡Del tapón para el centro del toro corriendo, del tapón para el centro se le enrolló! ¡El dios partó y se volvió a caer el toro! ¡Toro solo, Yaracuy, Yaracuy, lotería, lo tiene Yaracuy con el toro! ¡Osvaldo Sánchez, en golpe! ¡De Agropecuarias, don Raúl! ¡Toro que va a girar la espalda del tapón de la manga! ¡Sigue Osvaldo, Osvaldo Sánchez! ¡Del estado, Yaracuy! ¡Toro que se agila! ¡Toro que se viene! ¡Del tapón para el centro, del centro! ¡Del tapón para el centro, del centro! ¡Para los corrales, del tapón para el centro! ¡Arriba el toro, del tapón para el centro! ¡Pegado a la taranquera, del tapón para el centro! ¡Del toro corriendo, del tapón para el centro! ¡Se le enrolló, del tapón para el centro! ¡Selio partó! ¡Y el toro! ¡Y el toro le cayó echado! ¡Dígalo! ¡Dígalo! ¡Dígalo, dígalo, dígalo! ¡Cara Bobo, cara Bobo, cara Bobo, cara Bobo, cara Bobo, cara Bobo, cara Bobo! ¡El campeón nacional es 10 en la raqueta, Rincón! ¡En Bitcoin Cat, de Pablo Bencomo! ¡El toro que se va a parar y se levanta el toro! ¡Se fue el toro! ¡Toro que va a trochar! ¡Toro que va a caminar! ¡Toro que se aila! ¡Del tapón para el centro en el toro! ¡Trochando el tapón para el centro en el toro! ¡Caminando el tapón para el centro en el toro! ¡Apulando el paso con dos minutos de tiempo! ¡Se le apartó raqueta! ¡Y se volvió a caer el toro! ¡Yaracuico el toro! ¡Ajuelto Valdito Sánchez! ¡El duel pack de Agropecuarias, don Raúl! ¡Toro que se para! ¡Toro que se levanta! ¡Toro que gira en el centro! ¡Siguios Valdito Sánchez! ¡Jualdo Sánchez! ¡Jualdo Sánchez! ¡Dulpe! ¡El toro que viene trochando, que viene corriendo, que viene raspando, buscando el centro de la manga! ¡El diaparte! ¡Y el toro se le cayó! ¡Cara Bobo, cara Bobo, cara Bobo, cara Bobo, cara Bobo, cara Bobo, cara Bobo con el toro! ¡El campeón nacional, Elías en la raqueta rincón! ¡Quiero decir, estoy presente! ¡No me olviden! ¡Elías en la raqueta rincón! ¡En Bitcoin! ¡De Pablo vencamos! ¡Toro que se va a levantar! ¡Se levanta el toro! ¡Un minuto! ¡Toro que se aila! ¡Los corrales para el centro! ¡Para los corrales se le enrolló y se le apartó! ¡Y el toro se le cayó! ¡Para el fin le damos! ¡Toro solo! ¡Yaracuy con el toro! 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 ¡Yaracuy! ¡Activamos! ¡Activamos! ¡Gabriel Sarmiento! ¡En Checa Pélvora! ¡De Carlos Mómez con el toro! ¡Toro que va atrochando! ¡Que va corriendo! ¡30 segundos! ¡Selvio Partey! ¡Se volvió a cara el toro! ¡Dígalo! ¡Mérida de arriba! ¡Mérida de arriba! ¡Mérida de arriba! ¡Mérida! 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 ¡Pedro Urdaneta! ¡En cala! ¡Pedro Urdaneta en cala! ¡Se para el toro! ¡Toro solo! ¡Toro solo! ¡Lo tiene! ¡Carabobo! ¡Carabobo! ¡El campeón nacional de 10 en la raceta rincón que quiere seguir sumando! ¡Tiempo vencido, colegadores! ¡Tiempo vencido! ¡Qué riches, mentira! ¡Csychoso! ¡Vamos más! Gracias.